S.O.S. Hablando Pop Tú lo que quieres es que te coma el tigre, que te coma el tigre, que te coma el tigre Tú lo que quieres es que te coma el tigre, que te coma el tigre, que te coma el tigre Y estaba esperando, él siempre empieza con algo bien random Y aquí yo dije por lo de la hora, vamos a pelear Mira, es lunes a las 9 de la noche, nos estás escuchando Hablando Popa Hablando Popa El señor es lunes, ya no tenemos, no te duermas Nosotros acabamos de grabar un Patreon que estaba tan arriba Estamos flotados, estamos flotados Estamos cansados Estamos para el tripiado de que estamos grabando esto Yo sigo pensando en esto Esto como después de dos coitos es la palabra correcta Luego de dos coitos Así estamos, estamos un poquito explotados Pero se cansan después de dos Fue un buen Patreon Yo de uno, yo de dos, ¿qué es eso? Eso es una leyenda Como él echa polvos durmiendo Eso tiene que haberlo dicho ahorita Ahorita Mira, hay invitado hoy, tenemos al señor Jota desde la ciudad gótica de Puerto Rico, Caguas Saludos, saludos Yo en espera de la Jota de Junco No, no, no El don de Junco, cabrón Mira, tú tienes un podcast, ¿verdad? Estoy bien cansado si quieres decirle a la audiencia ¿De qué se trata? Es de música, acordes y rimas Este, nos dedicamos a reseñar Hacemos homenajes de discos Hacemos noticias, recomendaciones Tenemos un Patreon que hacemos Hablamos de la historia de los beaters De toda la historia de la música De rock, de viniles Sucumbiste al capitalismo, ¿no? Y dame unos Patreon Sí, vamos pa' Patreon Este es el mayor ejemplo de De sucumb... Aquí fue que yo sucumbí De sobrevivir Aquí fue que sucumbiste ¿A tu Patreon? Fuiste tú ¿Fuiste tú? Es que cuando... Volvemos Yo siempre soy de los que digo No empieza un Patreon arrancando Te vas a frustrar Haz el trabajo de YouTube Creas tu audiencia Cuando veas que esa gente Está pidiendo un poco más de contenido Que muchos te dicen Coño, pero hagan dos Ese es el mejor momento Ahí va el Patreon Y yo también vi La diferencia fue cuando Hay temas que yo quería coger Que a lo mejor no le interesaban a los otros Yo los grabo solo Pero yo no quiero tirar solo En público Claro, claro, claro Ahí lo hago más close Y de momento te das cuenta Que es un corillo de gente Que quiere escuchar exactamente Que no le molesta que esté solo Ajá Yo creo que... ¿Qué pasa a veces que tiran un video solo Y de momento tú ves Un par de cómics Y decís Ya a estos cabrón Les gusta irme hablando solo Ajá Qué cosa cabrón Yo me siento extremadamente Me siento atacado Me siento súper loco hablando Porque yo siempre estoy oyendo Escuchando voces en mi mente Grabar solo Pero mi voz no Mira, otro más Así Pero realmente todos estamos En ese mambo Ajá Yo me aburro de estar conmigo mismo Yo tengo unas conversaciones Cada hora conmigo Yo empiezo Ya lo que pendejo me escucho Y vuelvo otra vez Es que yo hablo pendejo Déjalo así que te jodas Ah, sí, eso es Si te vas para autopista Te vas a joder Hay que aprender a soltar Porque si tú quieres Y no escucharlo No, no, no Mira, ¿y qué episodios recientes Como que están arriba? Pues si alguien quiere la cabrón El de Bad Bunny es un verano sin ti ¿Verdad? Ese está por ahí Ese está por ahí Lo último que tiramos fue Hicimos Seven Hicimos el de... La película Seven La película Seven Porque tenemos en Cinta Podcast Ah, qué duro Nice En Patreon hicimos la historia La vez que trataron de asesinar A George Harrison De los Beatles Ajá Este, lo último que tiramos fue de noticias Y ahora vamos con el de Vivi Sambol Vivi Sambol Vivi Sambol La película Estoy esperando que Gaby Me tire por email Ah, yo voy a darle a hacer eso Porque la última vez que envié No bajaron Y no vieron Tienen que ver Las cosas han cambiado ¿Sabes qué? Tienes razón Las cosas han cambiado Hay tiempo de ver cosas Me chupé the offer En dos días Ah, pero mamá Pero por lo tanto Por lo tanto Puedo mamar Mamaste con la serie Porque me escribiste como Literalmente empezaron los créditos Miren cabrones Acabo de ver esto Anda por carajo Verdad, verdad, verdad Literalmente Y empezó a ver The Godfather Justo ahí mismo Oye, es perfecto ¿Te pasó como este? Cabrón Es que la jodienda Es que te impulsa eso Pero es un app Que te tira recomendación Después que acaba No te chupé Me chupé El de Tú sabes como en Netflix Cuando tocabas de ver algo Y te dicen El algoritmo es perfecto Con Godfather Sí Paramount es como cuando uno chama Con la música satánica No te lo dejan ver No, no, no Así es Paramount con nosotros Automáticamente termina Y te dicen Están las recomendaciones De lo más o menos Lo que estás viendo Pues tú Que no puedes disfrutar De Paramount Plus En la isla del encanto Puedes disfrutar El Patreon De Hablando Pop Estuvo muy bueno De verdad Estuvo fuerte Estás cansado Gaby Estás cansado Fue un Patreon refrescante Sí, sí, sí Fue un Patreon perfecto Para el calor de este verano Este último Patreon Estuvo Sí, estuvo bien bueno Estuvimos como una mente empoderada Si nos ven cansados Queríamos hacer negocios Exacto Si nos ven cansados Es porque de verdad Lo dimos todos en el Patreon Es un episodio Mira, en verdad Para mí es el mejor episodio De nosotros De un hombre puertorriqueño Sí, sí, sí No, en verdad Que fue una cosa caótica Estamos cansados Pero felices Pues mira Hay una nueva sesión Aquí a Ondopop No se lo dije a nadie Se llama El Karol G Tracker Cabrón Que está haciendo Karol G Esta semana Está en bikini Está haciendo las nalgas Bien grandes No me molesta No me molesta esto Que el señor que quiera Que viva Es que Karol G Como un entretenimiento Como cuando Jennifer González Hace media tour Que se tira fotos Corriendo Caballo Sí, sí Karol G Haciendo todo Hay que seguir hablando Hasta que Celia ponga la foto Karol G tuvo un solo problema Estaba Anuel AA Sí Pero lo Lo demás está de show Pues Karol G Esta semana estaba En Italia En las facilidades De Ferrari Que me dice Wey Siempre he pensado Que lo de Anuel AA Fue bien pensado Sí Claro Fue como que Este tipo me va a ayudar Y estuvo el momento Que tiene que estar Claro que sí A veces una nena linda Necesita un feo Sí Porque aquel feo Tiene un follower Que se acabó El feo te ayuda a subir Y esto muesta Cuando tiene que estar Sí Es como que ya Ya Este se metió Cuando hiciste un tatuaje Que le Ah Tienes que hacer uno Mira lo que dice Mi amor Pues mira Para dejarlo Ella Yo no sé Que esto Para mí Esto es tope De sexualidad Sensualidad Y cachondería Es una mujer Encima un monoplaza Tirándose una foto La cachondería está en el carro Como hacen todas las mujeres En algún momento de su vida Toda mujer que pueda tirarse Por lo menos pegar las nalgas En el carro de Ferrari Que lo haga Claro Y tú notas el ambiente De los varones alrededor Sí Mira el que está mirando la cámara Que está mirando la cámara Y ahora la mujer mía Me va a dar una prendida Hoy El del marmón Está haciendo todo lo posible Para no mirarle el culo Esta latina está buena Ese dice Mi salario Mi salario Mi salario Mi salario Que me cague el carro Que me cague el carro Que yo lo limpio Jota Te fuiste como Con un poco Alcoroso Fuiste a En mentalidad de Patreon Todavía Yo he respetado eso Mamma mía Amber Hart Y yo no No está otra Pero es Blue hair Blue hair Blue hair Mira como Se está mirando Carlos By the way Les traje Les traje Fórmula 1 Como quiera Aunque a usted no le guste Yo vi ese Es el piloto De Ferrari Carlos Sainz Carlos Sainz Yo vi ese video Cuando lo puse en sus stories Ese screenshot Es calculadísimo Cabrón Mira eso Porque ese fue Un momentito Que se miraron Como que ¿Verdad que sí? Que se yo Y ahí tú lo cogiste Que parece que quieren chingar ¿Tú crees Tú crees Que esto va a dar Como que cola Para la serie De Formula 1 Oh definitivamente En el episodio De Karol G Y él acabó De ganar 24 horas De ganar Su primera carrera Y al otro día ¿Él es soltero? Pues Nunca ha publicado Como que Su pareja Se dice No es gay Realmente eso fue lo mismo Que Karol G le está preguntando Mira tú sabes lo que ¿Qué vamos a hacer con este bicho? Dale para atrás Que se lo está agarrando ahí Dale para atrás Ay virgen Mira dale Mira Karol le dijo ¿Y esta palanca cambio? ¿Has escuchado el testicuzzi? Ay se me aguanté Iba a decirle Iba a decirle Ella le dijo Yo tengo un testicuzzi ¿Te hace falta? ¿Sabes de qué estamos hablando? El Patreon Mira Ella se lo vendió Yo tengo un producto para ti Nunca más me gusta hacer esto De que vayan al paintbrush Pero es que quedó demasiado bueno No no está demasiado bueno Van a saber invertir En productos muy buenos Exacto Mejor que Karol G encima Del monopla Pon la última maestro Porque esto Mira para allá Richard Mille Ese es el reloj que usa Yankee By the way Me lo tuvieron que La gente me educó a mí Me digo Karol Yankee tenía un Richard Richard Mille Sí, sí Ahora todo el mundo En el regatón Tiene un Richard Mille Y un pate ¿Y se pronuncia así Richard Mille? Es que no sé si Aquí lo pronuncian así Es que yo nunca Yo nunca he escuchado Yo nunca he escuchado La verdadera pronunciación Por eso es que yo Como que no lo digo Vamos a estar bien Porque yo todo mi vida Le decía Richard Mille Así que le metí una Yo no estaba Yo digo Richard Mille A mí eso no me suena a Mille A mí no me suena Eso como está escrito No, no me tiene sentido Jamás él tampoco Si viene de la boca Que alguien De alguien que dice Lacoste Ajá No puede estar seguro Si es Richard Mille ¿Dónde él dice Lacoste? Los raperos dicen Lacoste En Buste ¿Cómo que en Buste? No, todo real En Buste, Lacoste Papi, la Lacoste Está bien bella Hay un wordplay Creo que No sé si es de El Mighty Mira está Que dice como El cocodrilo Lacoste Este es tu país Fernando El cocodrilo Lacoste Tu cultura Ah, diálogo Ese está cabrón De verdad Se la tenemos que dar Pero pues Richard Mille Nos descubrimos Para el próximo Que los relojes Están bien cabrones Los relojes Están bien cabrones Esto fue dos por uno Una jeva Y Formula 1 ¿Verdad? Pues cubrí Para mí Yo me jodí Yo no sé si Yo hablé con mi esposa De esto Pedí dos trajes De Formula 1 Uno negro Y uno rojón Y tú te vas a poner El negro ¿Verdad? La gorra bolsa Por eso uno Tiene chavo Para el testicuzi No hay chavo No hay chavo ¿Tú sabes quién Tiene chavo? ¿Quién? Bad Bunny Cabrón No, sí Obviamente Maestro Bad Bunny Me cuentan que no Que era una persona Bien humilde Con como dos o tres millones De personas más En la cartera Pues mira Sucedió algo Una cuenta de banco Cabrón Bad Bunny Ya tiene oficio Del gobierno En voyturisteando.com Ay cabrón No, no, no Pero es que esto es normal No, no, no Pero es que esto es normal Cabrón Hay turismo de conciertos Sí, sí Pero este concierto Se hizo para que no haya Turismo de conciertos Ay bendito Eso Eso te dicen a ti Vamos para atrás Bad Bunny hizo un live Which is como que cabrón Ajá Todo el mundo hace live Pero este fucking Bad Bunny Todo el mundo lo va a ver Y puso el concierto Y anunciado Porque él también Él dijo Va a ir live mañana A ver el regalo Pero yo como que me emocioné Más de lo común Porque puso el corazón En el coliseo Y dije Díjalo hijo de puta Va a hacer el live En el coliseo arriba Y la gente va a llegar A la puñata Y le van a flasher las tetas Y se vuelve una cosa Bien loca allí cabrón Y va a morir gente Y todo va a estar cabrón Y yo trabajo por allí Y vea que cuando Cuando él finalmente Hizo el live Y no hizo eso Tú te encojonaste Y le enviaste una foto De tu bicho Claro Oye hay que ir al Patreon Esta vez Esto todo está Todo está Quieren vender el Patreon ¿No? Yo no iba a decir nada Yo no iba a dejar ahí Debiste Debí haber hecho eso Lo que hice fue Que le dije El live tuyo En el hotel Aquel que se ha estado drogado Quedó mejor que este El de Angie Tú llegas hasta ahora Fue Es que yo nunca he visto Los live del Yo de este me he metido Otras veces durante el día Porque es un par de tiempo Eso es normal Tú estás bien Pero es que a mí no me De todos los artistas Que yo sigo Acá rato yo hacen live Una de esta nena Ella hizo un live Maquillándose Cabrón Y yo me metí en el live 2.8 millones de personas Y yo ¿Por qué cabrón? Gabi y yo llegamos a 12 Y celebramos Y celebramos Yo nunca hice un live cabrón Nadie lo va a ver A mi live Cada vez me gustó Fue el día del que le dijeron Que cuál era su body count Y yo hice como que ¿Cuál es body count? Hello Entonces en el live Yo dije Bueno yo voy a hacer Tres conciertos ¿Cómo? Yo no lo vi By the way Porque la gente De la noticia Yo lo vi Yo vi todo después Por eso ¿Piensan que es muy rápido? Tres Creo que es súper rápido Pero el disco es de verano Tiene que hacerlo ahora Yo le pregunté Ese disco en octubre No se va a escuchar Por eso Es que tú tienes Como ya le había anunciado El tour hace tiempo Esto ya es inside info Ajá Bueno Como ya le había anunciado El tour Y entonces pues después Anuncié que mi verano sin ti La idea lógica Era empezar el tour En Puerto Rico Porque lo empiezas Cuando estás cerrando El verano en Puerto Rico A finales de julio Claro, claro Si él hacía el tour Y después cerraba en Puerto Rico Ya no es verano Man Por eso La gira Es bien probable Que la gira ya está montada Te puedo dar un inside information De que la logística de esto Ha sido todo De la noche a la mañana Es que eso es lo que pasa Que me suena así No, no es que Es que está in your face Ah, pues está todo el mundo corriendo Ya no voy a decir más nada Porque votan algo Esto fue como que En el live el jefe dijo Que va a hablar Ajá Tenemos la fecha Pero es que cabrón Es que pasaron cosas en el live Que le habló de otros artistas Y por eso Salieron managers De esos artistas Y como que Mira, hey Vamos a hablar De ese yo Van a pasar colaboraciones de artistas Por ese live De la nada Eso es efecto De haber tenido el testicus Y prendido Sí Totalmente Se nota Porque ese había medio mojadito Sí Ese había mojadito Pero hablando claro Está bien cabrón Tu poder tener ese poder así Tres conciertos De tener un testicus Para mí está más Hijo de puta Para el punto de la noticia Que era lo de Ahora anuncié el concierto Que se yo Las taquillas Solamente las puedes comprar En la boletería de Cholicea Este próximo sábado Ok ¿Para qué haces eso? Sábado pasado No, ya pasó cabrón Te quedaste sin taquilla cabrón Pues mira Alguien que lo descubrió aquí Es que se enteró hoy El día que no es Va el día que no es Pues mira ¿Qué pasa? Yo inicialmente Cuando escuché la noticia Mi reacción fue de hater ¿Sabes? Porque fue como que cabrón Montaste el corazoncito en el Choli Porque tú quieres La foto de la gente en fila Con el corazón Para comprarte esto Tú quieres el foto Fine Whatever Por otro lado También me encojona En el sentido de Cabrón Si yo vivo en Mayagüey Yo tengo que mamarme el día En San Juan En vez de venir una vez Nada más en julio Tengo que venir dos veces Exacto Es como que yo tengo que planificar esto Para ver Para ver si logro comprar taquillas Tienes que bajar viernes Viernes a las 8 de la noche Hay gente haciendo fila Y si no me da COVID Exacto Por eso está jodido Y entonces pues Yo doy mi pensar A ciertas personas Ahí hay límite de compra Ah es cuatro Es porque esto es para evitar Los resellers Los resellers Y obviamente los bots Que es un problema real Que es un problema real Pero entonces ¿Qué pasa? Yo hablo de esto En mi sentir con ciertas personas Y yo estaba en la minoría Ya eran todos Estaban conmigo Para mí esto está mejor todavía Qué bueno que lo hicieron De esta forma Ya hay gente Había gente ya diciendo Ah, Barbone anunció Que tiene concierto En el Choli Ya me quedé sin taquilla O sea, porque Sin saber que esto Es lo que pasa Bueno, si lo vemos Hay aquí un punto Que Barbone le encanta esto ¿La tensión? No, es otra cosa Sí, bueno Eso estamos claro Que le encanta Pero Barbone siempre Ha establecido Que le gusta Cosas old school Esto es el tiempo Como se compraba Ante un concierto Exacto No había break No había etiquetera El tipo mío Yo quería ir a un concierto Tenía que hacer la fila La fila para comprar la taquilla Era casi igual de la que Para entrar al concierto Exacto Lo que pasa es que El efecto es diferente Porque yo me enteraba Por la televisión Por la radio Y las boletos a la venta Y tú ibas Y se llenaban Pero era como que Ahora la jodienda de esto Que va a ponerlo en el live Y aquello es Porque esto es fanático Se paró el sábado El que vaya a tener una actividad Allí se jodió Cabrón Yo tengo un cliente Hay un dispensario Que es justo al frente Al choliseo Esa gente está planificando El sábado Hacer Repartir brochures Allí Como que mira Si tú eres licenciado Ahí está el dispensario No tienes licenciado No tienes licenciado Brother Ven para que un momento Y cabrón Lo que tiene que tener Es un standing Ajá Porque tú le haces la fila Lo que va y compra conmigo Cabrón Y tú sabes que va a vender Merchandise en esa fila De Baboni Y tú sabes que va a vender Si yo me entero Que venden los tenis En esa fila Porque los vendieron En el concierto Yo me entero Que venden los tenis En esa fila Yo no sé Si cuando salga este episodio Voy a estar vivo O preso No no porque Vamos a grabar nosotros allí Entrevistando a la gente El viernes Me apunto No No queremos progresar Yo no estoy ni por todo Yo no estoy por todo esto Así que yo tampoco puedo Está cabrón lo de la fila Me encanta La verdad Aquí no quieren progresar Ustedes lo que quieren Graba un show a la semana Y ya Yo quiero grabar un show a la semana Y ser millonario No estoy pidiendo mucho Sly Como si eso se pudiera lograr Pues mira Lo de la fila Sigue siendo medio mierda Está medio Porque allí no cabe tanta gente Pero a mí me gusta El hecho de que lo tiene sin cojones Que el último concierto Fue el revolú del COVID Y ahora los va a montonar Otra vez en una fila Ajá Y después en un concierto ¿Verdad? Me gusta que tiene cojones Para hacer eso Lo de la fila De P-Fucking-R Yo me mamé la fila De esa primera función Del viernes ¿Verdad? Del viernes Y pues las quejas Con lo del COVID Y todo eso A mí me dio COVID después Ajá Celio 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 Tú ponte a trabajar ¿Ok? Tú coloca el calma Verá acá Celio cabrón Tú eres contemporáneo Con los fanáticos ¿Vas a hacer la fila? No puedo ¿Tienes trabajo? Trabajo Pero ok Si estuvieses aquí Ese sábado Sin trabajo ¿Te mamarías la fila? Lo pensaría Mire tú me das 60 pesos Y yo te la hago Yo claro Yo con la edad Celio Me gustando Yo hago la fila Ah no 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 cabrón Tú me perdonas No 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 Ahí son otros 20 Yo Tuviese 19 años 18 o 19 Prepa en universidad Mami Papi Vamos Vamos para Wermel A comprar la caseta Y viernes a las 4 de la tarde Yo estoy allí La experiencia Vamos vamos El que vivió El tiempo de hacer filas Para comprar Boletos Eso es un evento Cabrón Eso es un evento Para que la gente La gente conoce eso Yo uso fila Para hacer gasolina Comprar gasolina De María A nosotros Las filas nos dan Un batería Pero cabrón Tú conoces gente Con cojones En una jodida fila El contacto Es otra cosa Es verdad Cabrón Por 3 horas Se convierte Yo me acuerdo Yo hice fila Yo no critico Como que hacer la fila Yo lo que digo Es que está Puñetero Gente que a veces No puede hacer la fila Y quieren ir cabrón Pero mira Para episode 1 De Star Wars Papi me llevó a mí Y a mi hermano Al cine Montelledra El día que salió Y nos mamamos fila Allí de como 2 horas Para entrar a la sala Porque si no No íbamos a tener que sentar En el frente de la pantalla Cabrón En esa fila Yo me tomé fotos Con gente vestida De Darth Vader Cada cierto tiempo Que pasa la conversación Más te estás convenciendo Que la fila No está tan mala Mi problema no es la fila Mi problema es que La única forma De comprar Sea en la boletería Para mí Está un poquito Puñetero Pero no puedo Gritarla En contra de eso Tampoco cabrón Porque es que A tantos conciertos Que he querido ir Y tirar el link Nunca he podido Comprar tickets Yo no puedo defender Esa acción Cuando yo nunca Tú no has podido Comprar los tenis Exacto No no Los tenis me ponen Mal el bicho Me los venden En la tienda Canto cabrón Exacto Para yo medírmelo Y después me los llevo Yo pienso Que así debería ser La fila para el tenis Si la fila fuera Para los tenis Es la silla Es la silla Claro Este argumento Acaba de joder Cabrón Se me jodió todo Es como que Mira tenemos Dos filas El sábado En el choli Las taquillas Y las taquillas Este azucarito Y ahí yo voy a decir Mira Corillo Las taquillas Se las meten por el culo Yo quiero los tenis Cabrón Pero es que Yo estoy seguro Ya yo estoy preparado El sábado Para ese artículo De metro O de El nuevo día O si no es primera hora Pero va a haber un artículo De la primera persona Que compró taquillas Allí Para el concierto Va a haber toda una estupidez De un municipio bien lejos Ah no no La última fue El que estaba primero En la fila era de Junco Si no me equivoco Si este va a ser De los migueros De la Junta Ya en este momento Estamos grabando De ver una caseta de campaña Es que yo me imagino Estar hijo de puta Va a ser una gordita Mira Una gordita dominicana Yo vine para aquí De la república Porque yo quería venir Para este concierto Cabrón Una cosa así Bien cabrón Y se llama Dilsia Un nombre así Bien dominicano Mira yo Yo vi gente En las redes sociales Diciendo que esto era Para que no viniera Gente de otros países Y todo Y yo diablo Espérate cabrón Estás pensando mucho Estás pensando mucho En la idea A mí cabrón Tú Cabrón Nosotros que somos Fanáticos de NBA ¿Cuántas veces Ustedes han visto Un tipo Un juego en Memphis Con un sign Yo vine aquí Desde las Filipinas Para ver a mi jugador Favorito Y las letras Se van poniendo chiquitas Porque se quedó sin espacio En el sign Tú sabes Ajá Tú sabes Eso pasa con cojones Eso es algo bello Aquí vino un cojón De gente Del resto del mundo Para hacer concierto Ya lo anunció Ayer fue ¿Verdad? En el weekend El sábado Un hardcore Viaja ya Y esa gente Esa es otra cosa Que no estamos tomando En consideración Esa gente tiene chavos Claro Sábado Ah mira Papá Mamá Hay concierto De Benito El sábado que viene Pero hay que comprarlo En Puerto Rico Ah ok Mira El Caribe Hilton 1500 la noche Ni modo Está bien mi amor Lo voy a hacer por ti Es para separar El avión mañana Para que salga A Puerto Rico Literalmente Es como que Jeffrey Échale la gasolina Yo sé que me dijiste Que no Jeffrey Pero le vas a echar la gasolina Que va la nena Con siete amigas Así es Titos puertorriqueños Sí Mándalo a Puerto Rico Él le gusta una generación Que a los papás Son todavía jóvenes Que también le gusta Sí Es como que Habrá más bonis Y va Ir a chencho Es verdad Es verdad Sí Tú ves Está la nena Con la pareja Está la nena Con la pareja Empieza a ver por todo bonito Y el papá de la nena Coge al chamaco Papi Esto Un artista de verdad Cabrón Perréale ese cabrón Porque si tú no le perreas Esto es algo Para perrear Cabrón Es para estos días A mí Mis rodillas Tienen problemas Por culpa Es hijo de puta Así cabrón Si tú eres el tigre Te coge a mi hija ahora Sí Y sale Si metes el corolla En la tarima Eso hay que hacerlo Por online La fila va a estar Mis cabrón Sí Cuando salgan artistas Orgy El gente dice Mira A mí Tu padre me preñó Escuchando a ese cabrón A Don Omar A Plan B ¿Cómo era? No, no, no Plan B Guatahúa Guatahúa ¿Te acuerdas aquellos tiempos Del iPhone Cabrón Que eso no habían dicho Del iPhone Y ya había fila Enfrentada a Apple Cabrón Yo tengo un pana De mi hermano Un pana de mi hermano Me contó a mí Que él Fue para Texas De weekend A comprarse el iPhone Y volvió a Puerto Rico No, no, no Eso es lo mismo Por eso digo Para un teléfono Guau Para comprarse el iPhone Y el tipo Mira El papá es Dentista Mire Entre paréntesis Patreon Ustedes irían A Texas Para el testico Para hacer la fila Yo iría Que queda Que están En Austin Que están puestos Para comprar En Austin, Texas Yo hago la fila En el aeropuerto Para ir para allá Ok Comprando pasajes Yo compro dos pasajes Uno para mí Y otro para el testicuzi El de un bien en el avión Cabrón No, no, no Te tengo una mejor Tú compras un testicuzi Tú no tienes que hacer fila Para la taquilla de Bad Bunny Te cuelan Cabrón Definitivamente La palabra testicuzi Nos da la alegría Bien Nos marcó Nos ponemos bien contentos Yo me la quiero tatuar Cabrón De verdad Esta es la invención Del siglo XXI Cabrón No No es para el Bad Bunny No es para el Bad Bunny No es para el Bad Bunny Ay, tiene que ir al Patreon gente Sorry, pero tienen que ir para allá Pues mira Gente inventando cosas En el siglo XXI Es Marvel Que quiere introducir No, quiere no Va a introducir Un Spiderman Era un chiste Gay Gay Ajá Se da el poder de él Sí, sí Marvel va a introducir Un superhéroe Que se introduce cosas Exacto Literal Ellos dijeron ¿Qué más podemos hacer? Qué bueno que Jota Está cogiendo todos los golpes Vayan para el canal de él Es para el canal de él Jota es un poco así Bueno, yo como no estoy aquí Todos los días Yo estoy pensando Como que ese Spiderman gay Tiene el bench Del testicuzi Él se compró Ah, sí Él se lo compró Pero y no es para él Es para el invitado Es para convencer Eh, testicuzi Bienvenido a mi apartamento Te sientas ahí Te lavas las bolas Estoy tarde para esto Pero lo voy a decir Jota se dio un pussy juice Y va a clavar para acá Muy bien Como hacen todos los invitados De Orlando Puck Es que el pussy juice Lo trajo Erika Erika trajo el pussy juice Es para Irman así Esperando al sobrino De Ricky Martin Y al diablo Es adiantre Ay, tú se va bien Ay, ¿cómo se llama? Y se supone ¿Cómo se llama este Spiderman? No, el primer volumen Se llama Spiderman Libir la vida loca Bueno, sería ese nombre Mejor que el que tiene Vamos a irnos más técnico aquí Vamos a hablar de Spiderman into The Spiderman By the way Es un designer de ropa Es un diseñador de ropa Ah, diablo Qué bueno que no lo hicieron Con estereotipo gay No, ninguno Gracias a Dios Que no he empleado de Sara Ay, no me sé No, vas a encontrar el nombre Aquí del Spiderman Ay, Dios mío Queer news ¿No tienes la foto De él? No, esa fue la que tiene Se llama Webb Weaver Ese es el nombre Webb ¿El nombre del Spiderman? ¿Qué te lo digo, Coco? Webb Weaver Porque es que yo vi la noticia Que sabe que Sí, esto es real esto Yo no me estoy inventando No, no, no Yo sé que hay un Spiderman gay No una sobredosis de pussy juice No, no, pero es que Está vestido así como clásico Qué sé yo Escribe Celio está trabajando Sí, sí, sí Celio está en el teléfono Ya, ya Celio se quitó Es que no lo veo, cabrón Ya, ya Ya Celio dijo Ya Celio dijo Esto se jodió Es como en media hora más Y no Y ya Se supone que no se riera Celio escribe Spiderman gay Y news Y Para que Es verdad Gaby No nos preparamos Una foto Desde el Es que Spiderman gay Se van a salir Todos los forums De 4chan Es que Spiderman Es más pato Es que de verdad Se ve bien gay Se está cayendo esto Yo pienso Apriétalo ahí Apriétalo como Spiderman Ok, pero antes Ustedes lo pueden velar Wow No contraste Celio Pues yo quiero hablar de esto Porque esto es una porquería de ideas Esto es una mierda, cabrón Esto a mí me molestó Y no es porque sea gay No, no es porque sea gay Es porque es una porquería de conceptos Es el problema este De estar queriendo Como el de Superman Como el Superman Ya es demasiado Ya sabes Hay cosas que mira Hagan una historia nueva Exacto Ya hay miles de cómics De este personaje Y ahora vienen a meter eso A cojón Sí Ese es mi problema Que lo quieran meter a la cojón A una historia de muchos gays No se siente orgánico No, para nada Exacto A un superhéroe que sea super gay Que esté cabrón Un personaje que acaba de tener Otra historia Y pegó ¿Sabes? Estamos hablando de dos Spiderman Que han sido exitosos Contando una historia Que es paralela Pero no se sentía forzado Aquello se sintió nice Esto se siente forzado Y que sea Spiderman también Es como que vamos a coger Una de las superhéroes Más populares del mundo Y respetarle uno Entonces mira eso Web Weaver Weaver debe ser como Que de coser Cabrón, mala mía Pero es que en verdad Eso es como si a Spiderman Lo hubieran invitado Para el Megalas Es que Así es que Es que vamos a coger El paráfilo de Bad Bunny Cabrón, wow Mira eso cabrón Bueno pero si va así Madre mía cabrón Pero esto se ve que lo hizo alguien En el equipo de trabajo de este cómic ¿Hay pato? Porque es que no parece Esto parece que le hicieron un montón de gente straight Así es que son los gays Así es que son los gays Así es que son los gays Exacto Parece una parodia Además de ser homosexual Es sumamente afeminado Es como cubrir todo Parece un estereotipo Parece un estereotipo Porque esto así Si te dejas llevar con los dibujos Tirando otra en la cara Así Lo mandan a parar Y se la tira en la cara No cabrón Es para el edificio Es para el edificio Y nosotros estamos diciendo Que el Patreon Lo dejamos en la alta Y aquí vinimos a joderlo de verdad Aquí vinimos a joderlo Pero bueno que les pase Aquí nos estamos matando Una línea Es que Oga Todo el mundo tiraba esta noticia Pero nadie comentaba nada Y yo como encabronoño Pero nadie piensa nada También Es una porquería Es una porquería Yo vi Esto indigna Yo vi Alguien que lo ha repuesto Y en los comments Todos los tres personas Bien pompeadas Y el que puso Are you guys fucking serious? Como que ¿Qué carajo está pasando aquí cabrón? Es que esto es el fondo No, no, no Esto es el fondo Esto mami es Batman Joker Ya hay un gol que el que coge Para mí es el peor tipo de pandering posible Es como que cabrones No No es orgánico No es tasteful No es tasteful No está hecho Yo no sé hasta qué punto No es necesario Tampoco Todas las letras Que nunca me lo sé Plus LTE LGBTQ LTE Si ellos no les molesta Cuando hacen esto Yo siento que eso debe molestar Debe molestar más Porque está estereotipando demasiado Ajá Exacto Porque es como que el estereotipo O que hasta el dibujo de boceteo es O sea Es como que No es como Mira vamos a meter un personaje negro En esta película Porque todo el mundo es blanco Meten un negro Ah es rapero Exacto O tiene poderes de electricidad Se lo robó Eso es lo más triste Lo más creativo que se pusieron con un negro Hicieron esa mierda Eso es lo más Y huevaputa Y huevabasque Pero es eso cabrones Que me va a meter un personaje negro El tipo es Un thug Es gangster Metemos una tipa negra Ella le gusta Ella hace pelo Ajá Esta ciudad gótica está cabrón Miles Morales no tiene papá Estoy pensando en Mel Morales hace rato Y la muchacha afro Ah exacto El afro Pero Miles Morales No pero el papá De la policía Pero que le pasó Lo mataron Negro Ah que cabrón Jodimos a los gays Jodimos a los negros Con otros grupos marginalizados Podemos joder ahora Bueno ya paren Paren para ver si nos dejan pasar este video completo Se supone que no nos riéramos más puñetas Pero no cabrón En la noticia que tarde o temprano tiene que suceder Viene otro cabrón Wolverine En el universo de Marvel El que está corriendo El Corrent Ajá Cabrones Y tienen como en el ojo al chamaco de Ya lo traje Él se llama De Kissman De Taron Egerton Taron Egerton Que tú lo conoces en un cojón de Egerton 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 No es Egerton Egerton es huevoso Es huevoso El que usa el testigo Sí Egerton Ajá Ajá No es el villano de ver Paren Manger El fue que se lo inventó El señor Egerton El señor Egerton Doctor Egerton Doctor Egerton Ay cabrón Spider Weaver la tiene difícil Me está arrancando con el mal bicho Cabrón Pusieron el chamaco Ustedes creen que está cool Sería mejor alguien que nadie conoce Eso es lo que estábamos hablando antes de grabar Que a mí no me gustó lo de la noticia Que este chamaco del Wolverine Es como que Él fue el que lo dijo Ajá Se está vendiendo Yo estaba hablando con Kevin Feige De Marvel Y estaba hablando de Wolverine Él lo dijo Como que en una entrevista Algo Él fue el que lo mencionó Es como que esto venga de ti Cabrón Esto es solo como cualquier rapero Es como quítense cabrón Es que el papel es mío Cualquier rapero Y allá Estaba el Iger este Jodiendo Estaba el Iger este Que quería ser Wolverine Y él ahí ¡Aaah! A Feige lo vio Él se quitó la camisa ¡Aaah! Es que yo puedo Es que Feige dijo Que con él No, yo me voy a ir para un hotel A hacer un retreat Para escribir los próximos 10 años de Marvel Y llegó ese cabrón Y me dijo Mira ahora el que no habla contigo ¡Aaah! Mira el sniper Que le pegue tres tiros Este hijo de puta Está Tiene un six pack Y vega Ok Vamos a pensar que es verdad Sí Le gusta la idea No me molesta El actor No, él tiene tamaño Y tiene Tiene que crecerle la barba Yo me ríe Porque sería ese río Sí El tamaño y la risa Yo me refiero a eso Al 5-3 Yo Yo Lo que decía antes de grabar Era eso Que a mí Me gusta Que Wolverine Ver un Wolverine en pantalla Como se supone Que sea Pequeño Y canadiense Exacto Yo pienso que está chévere Todavía pienso que Debe ser un actor más bulky ¿Sabes? Alguien que se llama Tom Hardy Es Tom Hardy Sería perfecto Otra cosa es cabrón Trae a los X-Men primero No al cabrón de Wolverine Ay perdón Que tampoco es el foco Wolverine es Si no hay Wolverine No hay X-Men No es que está cabrón Pero yo pienso que tiene El de menos a más Porque se van a quedar Sin idea Esos cabrón Pero no te acuerdas Todas las películas Que Foxy hizo de X-Men Que en todos los trailers Tenían que por lo menos Enseñar la mano Con las claws saliendo Porque si no Nadie iba a percibir Es verdad Es verdad Es verdad O sea El Wolverine es el que vende Los X-Men Por más que sea Por más triste que sea Es la realidad Yo pienso que Después de Hugh Jackman Deberán Cómo cogerse un Un breaker Como Robert Downey Jr Después de Iron Man Que fue un papel Tan cabrón Wolverine para mí Es inevitable Que va a llegar Y ahora con esto Es multiverso abriendo Pues de seguro Hugh Jackman sale por 5 segundos En una película Haciendo Y ya Y entonces traen Otro Wolverine Y para el carajo Pero con eso dicho Pues Que lo traigan eventualmente Para mí estaría cool Pero a mí me gustaría La idea que Introduzcan a los X-Men Y que llegue Wolverine Después como siempre Que es el último que llega Y entonces que sea Como que tú Tú haces un build up Para Mira en esta primera película De X-Men Anda para el carajo Que sea yo No sale Wolverine En la segunda O whatever Pues de momento Introducen a Wolverine Cabrón Que ese momento No va a estar hijo de puta Yo pienso que una película Que sería muy buena Para introducir X-Men Es Deadpool Aunque hable mierda aquí Sí Porque En el Ultimate Universe El primer X-Men Es Wolverine Y lo tiene Shield haciendo el experimento De Para crear los mutantes Y ven acá El MCU está basado En el Ultimate Universe Eh sí Más que Que el universo real Para mí Benedict Cumberbatch Hubiese hecho un buen Wolverine Muy flaco Que no es fuerte Ajá No es fuerte Y es alto Pero pueda actuarlo Sí Yo sigo diciendo Daniel Radcliffe De Harry Potter De Harry Potter De Harry Potter Sí Eso es mi problema Tendría que hacer algo bien Por eso es que yo lo quiero Y por más que yo vea Se ve a The Now Pero él tiene el range Actoral de loco Yo vería un Wolverine Como el Spider-Man Sí Por eso Dejen Horns Por Horns Fue que yo dije Yo me creo a este cabrón Pero yo quería a alguien Que como que es random Alguien nuevo Alguien nuevo Menos conocido Como hizo James Cameron En Avatar Que el protagonista Era un chavaco Que se conoce Pero lo puse Sí, sí Que después explotan Pero Pues by the way Cabrones Avatar Las dos Tres horas ¿Qué ustedes creen De esa pendeja? Hermano Yo vi fucking The Irishman Y Endgame Y me siguen gustando Y la he visto más de una vez Y me mamo las tres horas Yo creo que la cuestión De las tres horas Ahora es como un medio Estándar en Hollywood Ya tú no encuentras raro Que venga una película De tres horas Pienso que No debería ser Para mí es demasiado Está largo Para mí es demasiado Pero es que Para mí una película De tres horas Son películas de eventos Como los ejemplos Que dije Son películas así Como Avengers Avatar Una película de eventos Cinefi lo que se respeta Sabe que las secuelas De James Cameron Son una cosa Bien cabrona Sí La gente se lo olvida En general Yo veo gente Casi siempre Porque se le olvida Porque el cabrón Se toma 10 años Hace una película Claro Y sus segundas Exacto Y sus segundas películas Siempre son Pero subestiman Bien cabrones Y yo como James Cameron Va a traer una mil ¿Quién quiere ver ese? Y yo Bueno Oye pero cabrón Yo tengo que ser bien sincero Avatar yo me acuerdo Cuando salió 2009 ¿No? En diciembre del 2009 Yo la vi dos veces En una semana en el cine Porque la primera tanda Que yo la vi Ya se habían acabado En 3D Son la vi regular Se acabó la película Y yo dije Está cool Yo no me quedé Yo no me quedé Meso Que esta es la mejor Película del mundo La vi en 3D Y yo dije puñeta Ahora entiendo Es que yo tengo gente Que me dijo Esta película es perfecta Yo la vi en 3D En 3D Esa película Esa es la mejor Es 3D que yo he visto Esa con la gotita Esa Y ya ahí Es de lo que anda Mira las hojas Tú la has venido Es que eso estuvo Es que eso estuvo Súper salvaje Cabrón Yo quede como esta Porque después vino Revolucionó el cine Por un momento El momento que tiraron Todas las películas en 3D En ese momento Ninguna película se veía así Promocionándose Usando la misma tecnología Que usó James Cameron En Avatar Como recién Pero la mujer Se lo clavó ese año Que la de esta nena No Con Her Locker Her Locker Verdad no ganó Él ganó un montón de Oscar Pero no la mejor película Pero él estaba Como que le digo Como que bien merecido De técnico De efectos especiales Esa me El perdió el Oscar De la mejor película Pero yo estoy como Bueno puñeta Póngale Yo voy a ir a verla Claro sí Y luego porque Sabes que cabrón Porque es que a mí la primera Yo la encontré Como una película bien bonita Entretiene Y me entretiene Pero la historia Yo no consideré Que la historia Era una película de Oscar Como que de mejor Película de Oscar En todo lo técnico Es una historia bien sci-fi Y entonces que lo comparaban Con Pocahontas También que ese era el chiste Todo el mundo Que estudiaba Cien en Sagrado Y se creía que era un experto Decía Sí porque va a darse Una versión de Pocahontas Todos los pretensiones están Bueno va a darse Pocahontas Soy el primero en decirlo Es genio Soy puñeta John Smith Ajá Y eso para mí Es como que La primera vez que yo lo escuché Dije puñeta No lo había visto Ese ángulo Que bueno está Y ahora Todo el mundo Que quiere hablar Mierda de Oscar Te lo dice Ah paso a Pocahontas A eso es a lo que voy La primera noche Todo el mundo está Que película más cabrona Pasaron un par de veces Todo el mundo dice Esto es una película simple Esto es Pocahontas Cabrón Es que en ese momento Aquello partió bien cabrón Visualmente está cabrón Hay películas Hay películas Que salieron en un momento dado Y cambiaron la manera del cine Star Wars Pasó en un momento dado Matrix hizo lo mismo Avatar también 300 yo creo que también 300 Estableció ese libro Son estas películas Que establecen un estilo Que antes de eso Tú no veías nada parecido Entonces ahora Pues tú ves 20 cosas Que se parecen Las de Dark Knight Que salen esas películas De Dark Knight Y todo el mundo quiere hacer Películas dark de cómics Pero este cabrón Invertió una tecnología Para grabar de bajo el agua Que no existía Es que siempre Por eso es que se tarda Por eso es que yo no entiendo Cómo James Cameron hace películas Yo no sé por qué ese cabrón No está trabajando en la NASA Una mierda así Es como que Él hace películas Porque está aburrido cabrón La misma cámara Que se utilizó No solo la del bajo el agua La cámara que se utilizó Ahora en esta En esta No existía La vinieron a usar en estos días Alguien la Crearon una cámara Normal también Eso está Y lo hizo para Él creó un lenguaje Que creen una cámara No es nada En verdad Ese tipo Qué carajo Él hace en su tiempo libre Cabrón Encojonarse con la vida Porque a ese cabrón Le encanta trabajar Todas las mujeres Lo han dejado Y él viene encojona Es que debe ser Un workaholic De tres pares cojones Sí Porque ese tipo Se mete en el mundo ese Y hasta que no sale De la película No sale de otra cosa Pero tú teniendo Relaciones sexuales El tipo saca Una cámara O te pega a hablar En un idioma Ahí de la puñera No cabrón Que ese tipo Esté chingando Y él sienta El bicho del mojado Y diga Yo quiero que cuando Ves la película Sienta esta mojajera Y él no está pensando En mí cabrón No ¿Quién piensa en ti Puta? Estoy pensando En los navis A mí me pompió Que sale el malo Y es un avatar ahora Oye Eso está chévere Y me pompea Que sea en el agua también Eso está cool Y yo vi el trailer En 3D De verdad Cabrón Se ve bello Con Doctor Strange ¿Verdad? Sí Se ve bello Sí, sí, sí El trailer en 3D Cabrón Está cool La olla este cabrón Yo fui a ver Yo fui a ver Doctor Strange En IMAX 3D En Montilledra Y dieron el trailer de Avatar Yo la vi en 3D también Está cabrón Se vio mejor Que la película Doctor Strange Se vio mejor No, y el trailer está igual Yo no había visto el trailer Hasta que lo vi en el cine así Y se ve hija Puta La película Se ve bien bueno Bueno, el ride de Disney De Avatar Es lo más hijueputa Que hay No jodas Ya hice el de Star Wars No quiero el de Avatar Yo hice la fila normal Es que yo voy para Disney ahora en julio Y yo voy para Hollywood Studios Tú haces la prueba De montarte En la nave Sí, porque ellos usaron Pero eso es Animal Planet ¿Te acuerdas aquella que era De un De un De un Flight of Pass La atracción que ellos tenían Que era un Como un Un cometa de esto Que tú vas como El de Epcot Ajá, en Epcot Soaring 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 En la máquina Lo que tu cuerpo físicamente Puedes lograr ver Es completamente Dentro de la experiencia De verdad Y como eleva tan alto Y tienen unos tiros Que aquí Y un acantilado Playa Bosque Hijo de puta Así que es bien simulador Ajá, hijo de puta Tú estás volando Y tú puedes mirar para abajo Un montón de gente Corriendo caballos Un único hijo de puta Volando por encima tuyo So En un ride montado No es la experiencia Tú puedes tener Diez experiencias diferentes Porque es así como que Cuando aquello trepa Tú dices Pico, qué carajo Eso no está en Hollywood Ahí está ¿Ves por qué Él tiene a la mujer encojonada? Porque él es multiorgásmico Es la cosa que hace Sí, Charen te mira a ti Entonces esa red Está así encojonada Mirándote como que Yo nunca he visto Este carajo en gemir De esta forma No, Charen Se voltó conmigo Y ella como que quedó Ella estaba start Como que Cuando salimos Yo te contaba algo Que yo vi Y ella no Yo vi otra cosa Ajá La ride Tú la puedes coger tres veces Y son tres rides distintas En Hollywood Studios Te va a pasar con Si nunca me sé el nombre De la de la Empire ¿Cómo se llama? Shadow of the Empire No, la de No me sé el nombre Bueno, voy a darle Es de la nueva Ajá, la más nueva Rise of the Resistance Yo no voy para Disney Es del 2000 Pues yo fui Yo en Navidad fui Te toca Y de verdad, de verdad Que la experiencia En ese ride Que por poco me lo pierdo Porque es el primero que queda Y me lo pasé Y vi todo lo demás Y me di cuenta A los últimos Sí, iban a cerrar La última atracción fue esa Y fue lo mejor que me pasó Nice Porque me fui Cerraste con broche de oro Siente que ahora me dijo Que quería ver la secuela Como que te pompea A ese nivel Porque es que pasa lo mismo Ah, porque es de las películas nuevas Sí, es de la nueva Ah Es de la nueva Pero te cambia Y Avatar es nuevo Y no es tan tan cool No importa lo que Cuando tú te corres ese ride Tú vas a hacer Star Wars Es que está cabrón Porque tú estás en la película Y en la fila de Avatar Hay un En los tubos Un Avatar puesto Flotando en lo del agua Y mientras tú estás haciendo film De verdad Viendo a Cecilio Así tú Ah, ya los tubos Mátenme, mátenme Con este malme y trigo Sabe, yo no sé Que le tienen a James Cameron Pero el tipo Ha demostrado que es un buen director Es que él es un huele bicho Y lo huele bicho es que hay mal Pero eso es problema Él con la prima Él no es mi amigo Él no es mi amigo Él me hace películas Yo no tengo que ir a comer Con él para ningún lado Y que me hago las películas cabronas Que odie a la humanidad Esta película, tía Yo creo que se llama Que entonces Esa grabación fue bien jodona Y que literalmente Uno de los actores Contó una historia Que él terminó de grabar la película Se montó en el carro Se fue Y cuando él vio su casa Llegando a su casa Él empezó a llorar De como que la grabación De drenantes Fueron nueve meses de grabación De filming en esa película Que fueron literalmente Drenantes No puedo no entender Porque estaban mojados Todo el día Ajá Y era eso Que James Cameron Trató todo el mundo bien mal Esa es la cosa Que le dieron Esa es mi cosa Pero su accionario Lo aguanta el cabrón Michael Jordan Trataba a todo el mundo mal En el equipo cabrón Y nadie que jugó con él Y ganó campeonatos Se queja Nadie Pippen sí Bueno Pippen es un pendejo Pero todos los demás Y vino a hacerlo en el documental Ajá Ahora para coger nombre Para coger nombre Y Jordan no trataba mal a Pippen Eso es lo más cabrón Pippen el más que se queja Y Jordan Ese es el mejor que Jordan trató Pero es que Pippen no cobraba Cabrón Pero lo que quiero decir es eso Los jugadores roleplayers Que jugaron con él Ah Jordan era un pendejo Sí Te caía mal Sí Te jugó con él No hubiese jugado con él ¿Qué? Yo me quedo con él Yo ganaba con él Steve Kerr Habla muy bien De la exigencia de Jordan Eso es James Cameron James Cameron es el Jordan La gran mayoría de las personas Que nosotros hoy en día Las ponemos un pedestal Fueron unos huele bichos Porque para Llegar a ese pedestal Tienes que joder gente Lamentablemente Pero como no son mis amigos A mí es que se joda Se joda que haga True Life 2 A mí me encanta Es la persona más Sangre y Gord Y carne de puerca Son un hijo de puta Pero como yo vuelvo y digo Como yo no tengo que ir a cenar con él Que se joda a todo el mundo Él no es mi pana Yo quiero ver películas cabronas Me las hacen perfecto Tú quieres ver la cámara Bajo el agua Ocho horas en el agua Eso tiene que estar Hijo de puta Pero así mismo Te tienen que estar pagando Eso de Sardaña Tuvo que a ver Se jodió los co Bueno Se jodió sus ovarios Pero tuviste las fotos Del setting Como que de Avatar 2 Como que el making of He visto fotos random Hay unas fotos De ellos en la piscina Con todas las burbujitas Con Kate Winslet Y tú ves a Kate Winslet Este Winslet Pompea Como que la está pasando bien Sam Worthington Pasando bien Tú ves la cara Eso de Sardaña Es como que Mátenme por favor Sáquenme de aquí Mes 8 Ese contrato Porque eso fue Vamos a ver Avatar 1, 2 y 3 Pero este contrato Por eso Y son back to back Todas Es como que Cuando gola último O tenga 60 cabrón Todo es CGI No importa lo viejo Que tú estés Te van a pintar Ahora te se jodió Y yo estoy claro Que tú le dabas Oh claro que sí No Yo vi a los Avatar Chingando Y yo dije Papi Yo quiero dejarme Yo soy de la generación Que se emocionó Por ver Panticito En él Y en cabrón Imagínate Pero que sea De la generación De Basic Instinct La escena de la crica Esa es mi película Favorita todavía Esa escena Ayudó la pubertad De demasiada gente La generación de ahora No aguanta Basic Instinct No No se quejaría Una crica En película Y no es feminismo Empoderada Vamos para la fila De Bad Bunny Con Basic Instinct Pues te acabas Y vamos corriendo así Y nadie compra taquilla Ese día Se va la gente Y la fila se vacía Cancelan El mundo cancelado Ellos corriendo por un lado Y yo por el otro Siendo la crica Que ellos enviaron Yo mira esto Y Michael Douglas Queda cancelado Sí totalmente Michael Douglas Con ese y con Disclosure Cuando juega A la compañera Trabajo Bendito Que le hacen Muy rápido Estos maestros Para que vean Esta película Y todos estos estudiantes Ahora bien día Que se ofenden Llegan Esa película Que yo dije Usted perdóname Pero Esos ojos Esas piernas Y eso No va contra mis valores Pues esta semana Esta semana Te toca Robocop Porky Yo cogí una clase De libretos Con Juanma Fernández París Y hay un chamaco En la clase Que escribió Un libreto Y él no usaba La palabra puta Porque lo ponía Incómodo A él le gusta Decir prostituta Chacho Para que él dijo eso Cabrón Juanma Fernández París Se le cagó en la vida Cabrón Es como que Te incomodan las palabras Y tú quieres escribir Libretos Pero que te pasa A ti chico Y después Juanma Que es como bien lento Eso fue como Eso fue bien lento Sí, claro, claro Porque Juanma Duró tres horas No, no, no Que te incomoda la palabra No, esto fue como En el sesgo ese De la película Disney Que son animales Que es el Sloth Sí, ajá Ese fue Juanma Tirando el libreto Sí, así mismo Pero me acuerdo Ese rancito Que le hizo el chamaco Era como que Pero que tiene toda la razón Porque es verdad Como que ahora Tú quieres escribir Para películas Para Hollywood Y tú te incomodan Una palabra u otra La puta Tiene mi palabra favorita Ajá, cabrón Puta Que vivan las putas Esa palabra está cabrón Ese es el oficio Más antiguo El primer trabajo A mí hay palabras Que los 80 salones Se las han llevado Y a mí me encantaba No, pero a mí me gusta El combate Que Patos está haciendo ahora En el 20.22 Esa palabra es Patos Y me gusta A mí lo que me gusta Es que la gente Que es gay Que yo conozco No les molesta Eso es lo mejor Eso es lo mejor Mira, ¿cómo vamos Con la campaña Para los patos? Y es como ¿Cómo que para los patos? No la campaña de Pride ¿Cómo va la campaña? Y yo Cabrón Qué bueno Que sea Que venga de un gay Es como que ¡Ajá, cabrón! Está súper cabrón Cada quien lo jugó Apágase hablando Yo en verdad Llevaba un par de años Cansado de decir homosexual En vez de pato Gracias a ellos Que salimos de eso Sí, que bueno Sobrevivimos Y yo trabajaba con uno Que me la jugó bien Porque le dijeron pato Y él Yo no soy ningún pato Yo soy un cisne Y tú insiste ¡Cabrón! ¡Qué sí! Y de ahí en adelante Le digo cisne siempre Sí, que cabrón Y se jodió Yo haría eso Claro, claro Eso le quedó cabrón Eso le quedó Es magnífico Y ahora tú le dices cisne Ya hace años Yo como 20 años Que no lo veo Pero yo vi un muchacho gay woke Que le molestaba la palabra Y un día Él se quejó conmigo De otro muchacho gay Del restaurante Pero en verdad era de ti ¡No! Pero pudo haber sido Pudo haber sido Pero el chavaco Viene para donde viene Y dice Ahí viene el pato ese de nuevo Y yo ¿Pero a ti no te molestaba Que dijeran pato? Cabrón Es como que ahí Se me zafó nena Y yo Yo la uso Cuando no hay nadie Esto odio de verdad Es como the n-word Entonces Así Así Porque algunos dicen Que yo no soy el animal Qué sé yo Está bien chévere Pero entre el ambiente gay Que no tienen Esa estupidez De woke Dicen maricón Y dicen pato con cojón Yo trabajé muchos años En el teatro Y eso es bien común O sea Es bien común Que ellos se traten así De pato De maricón Yo estoy seguro Que los que se ofenden Son los que no son gay Probablemente Las mujeres blancas Y porque no escucharon Fatal Fantasy tampoco Que era puta y maricona Ajá Y ella contestando Para atrás Pato Tú sabes Pues el liberador Tú sabes Yo creo que Y yo de Bartender Trabajé par de bodas Gay Y todo el revuelo En el restaurante Caramba Yo me acuerdo Cuando estaban llegando Los muchachos Y de esos Maricón Dímelo Canto de puta Y yo Maricón es el cabrón De los gays Ajá Era el cabrón ¿Qué es el cabrón? Es como que maricón Dímelo maricón Y yo hablando No man Es que Maricón no me diga Una cosa así No porque yo vi esto Así cabrón Súper chile Y otra gente frustrada Pero gente que ni coge por el culo Esos son los patos que mejor me caen a mí Totalmente Esos son los mejores patos Mis patos favoritos Truxila es un éxito Yo de aquí Truxila Pero Truxila es el primero que te lo dice Hablando otro que El pato ese Y bueno Dicho esto Vamos a ir preparando Para que Celio Como está en esta ocasión Tiene que tirar las animaciones Vamos para Streameame este Vamos a ver si va tirando Va tirando Va tirando Va tirando Yo voy a ti Yo voy a ti Celio Nos vamos Celio Bueno de aquí En Streameame este Este ¿De qué vamos a hablar hoy? Dependiendo de lo que Celio me ponga Ah Ok Esto es un podcast Tiene sorpresa hoy Ok Amor y Gelato Esto es una película de Netflix Bien fresa Obviamente A niveles industriales Este El gelato es de fresa Sí Pero ¿Qué pasa? Hoy en día Han buscado la vuelta De que el mismo cuento Te lo cuenten Que tú dices Ok Lo puedo pasar O sea Esto no es una película Que Le digo a todo el mundo Vaya a verla Como habló de la serie De Panamon Plus Yes Pero es una peliculita La nueva religión Porque yo ahora tengo Un nuevo estándar Hay películas que los viernes Tú las puedes ver Y saliste contento Es una de esas películas Que tú puedes ir a la cocina Y servirte sin darle pausa Correcto Y no te perdiste en nada Y no te perdiste un bicho Y es porque tú Y te termino Y no puedes decir que es mala tampoco Es correcto Yo creo que ese nivel de película Lo ha traído el streaming Y yo estoy muy contento por eso Pues son películas Que yo me disfruto Relax Que nunca hubiera ido Al cine a ver Pero es la película Nueva que hay Tú sabes El viernes Y esa película Es para eso O sea Es una peliculita Para sentarte ahí Con tu esposa A verla Relax Si no la ves O la ves No te cambia Nada en la vida Pero después Como tú dices Después de ir a la media Vuelves para atrás Y relax Pero es una peliculita Que llena todos los huequitos Románticos De hoy en día No es woke Porque últimamente Estaba viendo Estaba viendo películitas En Netflix Que eran como que En Netflix está lleno Sí como que diablo Esto está Aquí todo el mundo Está ofendido de todo Y no resuelven la trama Porque son woke ¿Sabes? Y sí es como que Yo lo hubiera resuelto Pero como ustedes todos Tenemos que seguir quejándonos Para que haya una segunda parte Exacto Exacto Y como Me voy de este lado Me voy entonces Para Amazon Prime Con una serie Que empezó La semana pasada Se llama The Terminal List Que es con Chris Pratt Y de verdad Que la serie está Bien buena De verdad La serie está bien buena Es el productor Parece que estaba Pumpeo por hacer Este tipo de cosas Está viviendo de Amazon Ese muchacho Ven acá ¿Qué papel Interpretará en este show? Porque algo me dice Que es o militar O SWAT O policía Eso es lo que siempre es Sí Este es un Navy SEAL Este Voy a hacer más o menos De qué se trata Él tiene Esta misión Una misión Que termina siendo Una emboscada Él tiene un golpe En la cabeza Entonces Que se olvida la cosa No Tiene El momento En que no sabe Si lo que pasó Lo hizo él O no lo hizo él O de verdad Lo que estaba viendo Él Y esos primeros capítulos Lo que te está llevando Es para que tú mismo No sepas Si lo que él está viviendo Es porque de verdad Lo está diciendo Que lo están siguiendo Blah, blah O es que él está haciendo Estas cosas Ok Este juegan con eso Ya eventualmente La serie va echando Para adelante Pues te va dando Más pistas Pero es una muy buena serie A mí me gustan mucho Estas series así De que Él se convierte en el ratón Y todo el mundo Lo está siguiendo A mí me encanta Ese tipo de series Hannah A mí me encantan Las series así Porque tú sabes Que no acaban O sea Tú puedes seguir Haciendo cosas Y te vas para este edificio Y vas hasta para acá Y te fuiste por otro lado Y esta serie está buena Yo pienso que Me gustó Que no ver un Chris Pratt Chistoso Sino que No hay chiste No hay chiste Y yo creo que eso Le conviene Para su carrera Yo creo que es un buen papel Que no sea el típico Sí Yo creo que él está diciendo Más o menos lo mismo Que hizo Que está haciendo No me acuerdo el apellido Pero es el que sale En The Office Jim Ajá Ah sí John Krasinski Ajá Yo creo que él también Como que se quiso Aceriar Sí Y ha hecho par de películas Y series Como que más serias Sí Y yo creo que eso está bien Tú sabes Yo creo que está bien Porque son Hacen personas Muy emblemáticos Entonces pues Todo el mundo Los mete en ese cajón Y pasa Y pasa Y era como que El rockero puerco Exacto Bien morón Y esta serie Tiene un delivery Está bien contado No aburre Los episodios son buenos Puedes sacar algo bueno De todos los episodios No es como siempre Ah este lo pusieron Para acomodar Lo que viene después Sino que es una serie Que está bien desarrollada En Netflix Esta semana Luego que termine de ver La de Gelato Y whatever Nos quedamos como que Estamos temprano todavía Queremos algo más Otra Y Netflix Netflix viene Y me recomienda esto Este 100 días con la tata Le dimos el break Vamos a llorar Ok Vamos a poner esto Esto se ve que es un documental Pero pues a mi esposa Y a mí me gustan cosas En español ¿Verdad? Mi esposa Prefiere ver cosas En español Y esto no es doblado Ni nada Esto realmente está hecho en España ¿De qué trata este documental? Este Este actor Miguel Ángel Muñoz Es un actor bien conocido Allá en España Hecho de todo El tipo Eh Se tiró de paracaídas Corrió Eh Bicicleta Eh No cantaba Ni bailaba Aprendió a bailar y cantar Terminó haciendo 70 conciertos en España Ese tipo de personas Que se mete Y de lleno Hasta que sale Y la persona con quien Él siempre Comparte los logros Con esta señora Que es la hermana De su abuela O sea No es directo No es una cuestión directa No es la abuela No es la mamá Es la hermana de la abuela Tiene 90 años La señora Y pues una señora Bien jovial Esta de que Hace todas sus cosas Y la gente del pueblo La quiere Y lo que las cosas Que dice Son cómicas ¿No? Él dice Oye Yo quiero Algo Para conectar Conmigo Con ella Porque tuvo como Un desliz De 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 salud Voy a hacer una película Para ella y para mí Pero como el tipo Es un actor que tiene chavos Tuve un crew 25 Una cámara Y 25 Personas Para el crew ¿Sabes? No era como que yo Con una camerita esta Hice una película Con mi abuela ¿Qué pasa? Que en el proceso De hacer esto Cae la pandemia Y la gente Que la cuidaba Le dice Mira No vengo más pagado Esto Hay que encerrarnos Y entonces Dice Espérate Pues yo me voy A mudar con ella Entonces se muda Con ella Y son estos 100 días En la cual pues Como todas las cosas Que pasaron en pandemia Las redes Hicieron que la gente Se fuera a viral Y ellos tenían Un show En Instagram Y se fue viral En España Este Todavía la cuenta Está accesible En Instagram Y todo Y ¿Qué pasa? Que el tipo Trata tan bien Esta señora Que tú le notas De verdad Que hasta yo Quería casarme con ella Tú saberás Como que este tipo De verdad Es un buen partido Porque el tipo De verdad Quiere mucho Y es una muy bonita historia Vas a llorar Vas a llorar Es el tipo de hombre Que uno quisiera Para su vida Exacto Esto debe casarse Con la hija mía O con uno Sí porque si Este tipo Cuida al nivel Que cuida A esta señora Con el amor Que la cuida De que se quitó De todo Para atenderla Cuando no es su mamá O sea No es su mamá No es su abuela Que es más entendible Y de verdad De verdad Que es una Un documental Que está bien buena Se los recomiendo Tienes que sentarte A saber Que te va a sacar Tu lagrimón Yo creo que En los primeros Diez minutos La primera Lágrima Es como que Diablo Y esto empezó Un Gaby Sentimental Oh chacho Aquello fue como Que no No Es la pajita No me ha pasado nada Pero Es mucho trabajo Tienes que ver Con un hombre al lado Sí Y con un bola Al otro Para escupir Pero de verdad De verdad Que es un documental Muy bueno Gaby prendiendo el motor En la entrepierna Está bien Gaby llorando ahí Haciendo Dame el testicus Hasta acomodándose así Me tengo que animar Me tengo que animar Tengo que sacar Estas lágrimas Para el carajo Mira Vamos a ir preparando La próxima animación Porque Estamos dándole break Vamos entonces ahora Para vinilo digital Y Se le Mira La semana pasada Antes de irme Comenté Que iba a traerle Como música Más mainstream O comercial Pero realmente Si yo la escucho En Puerto Rico Algún Cierta comercialidad Tiene la música Pero traje Tres álbumes jóvenes Dos son bien comerciales Como que De rock De rock en estadounidense Sí Son ambos estadounidenses Y uno europeo El primero de ellos Es Jack Black Jack White Jack White Todo lo contrario Todo lo contrario Gaby Tú cortas esto Y lo arreglas No Estoy bien cansado Yo pensé De aquí llegaba A la sección Donde yo no participo Ni nada Yo miro Yo digo Sí Y de momento Jack Black Y yo Yes Lo digo bien seguro Sí cabrón Me encantó La seguridad Y yo lo que iba a decir Este cabrón No escribió Nada en la portada So No me acuerdo El nombre de este álbum Pero debo hacer El trabajo ¿Qué se llama? Back from I go to dark I go to dark Ay muñeta Ok Vamos a buscarlo By the way Un disco bien comercial De rock and roll Como que Super digerible Medio electrónico Sí exacto Jack es un Estadounidense Que continúa Tiene buen talento Y está llegando a la música Y él tiene una fábrica De hacer discos Como que él está bien preocupado Porque continúa La cuestión de los discos en pasta Y toda la cosa Creo que en dos semanas Lanza otro álbum nuevo Pero si tú vas a las redes sociales A las redes sociales No de streaming Este es el más reciente Y dice 2022 Fear of the Dawn Se llama Fear of the Dawn Exacto Yo estoy casi seguro Que cualquier persona que lo escuche Se le van a quedar Un par de canciones en la mente Porque es bien catchy Y en vivo Está cool Es bueno Tú sabes Pero no es algo Que te diga Que va a trascender Con metalero Y qué sé yo Pero Si eres bien rockero Esto no te va a gustar No para nada De verdad Estás en ese flow De que no es para RG Que no es para rockero Porque Jack tira Jack tira Sí digerible Él tira Bien digerible Bien radio friendly Para mantenerse Con la La producción es bien Los fanáticos Bien pretenciosos Y hipsters Van a estar como que De algo que sea Bueno Hipsters sí Si esto le puede gustar Uno que se pone sombrerito Y bebe café Ese es él Exacto Ese es el flow Esto es para un hip Gracias Usted está cabrón Sí Tú eres medio hipster Dicen que Bueno pero Yo disfruto Porque lo que te faltó decir Un tipo que bebe sombrerito Toma café Y se pinta las uñas Pues Y Parate Para no Para no describirte Exacto Y se llama Jack en español Y trabaja en la zona bancaria Sí Síguelo Síguelo Almuerzo de 13 pesos Exacto Pacho cabrón Lo peor San Juan es Sigue hablando el disco San Juan es lo peor Que voy a romper Está cool En verdad yo siento Que se lo puedes poner a tu esposa Y vas a decir Ey negro Estás escuchando la musiquita De lo más chévere Este rap te lo soporto Oye Estás mejorada Te peinas para el lado Y yo sí Este Esta es otra Fucking portada Que no tiene nombre Tampoco Me caso en nada Hellstorm Es una banda De dos hermanos Y dos músicos más Que no se han roto Son los músicos originales Esto es Una banda que está pegada Se quiere mucho Sí Ella Lucy Storm Es una celebridad ya Ella es una Exacto Esta mujer es una mega estrella Del rock En mainstream Es una persona Es bonita Es atractiva No es una jeota Pero ha manejado En su carrera Canta super cabrón Tiene un range super Dijo puta La banda sabe lo que hace No es la típica voz De la mujer En rock ¿Verdad? No No es la típica voz De la mujer Este No Canta como en cojonada Sí Canta en cabronada A ti te You might like this shit Es bisexual You might like this shit too Ah ya Ah ya Ok Y by the way Ella no le interesa ese tema Pero los otros días Blabbermouth Que no saben Que headline poner nunca Esos cabrones Puso como que Ella no puede aguantarse Entre comerse Hombres y mujeres Es verdad Y ellos tiraron ese headline Y después ella Chisteando en un programa Dijo que ya le gustaría Comerse a su hermano Y dijo Espérate Espérate Y va a hacer ese chiste Y ella dijo La pimpinela del rock Déjame no hacer ese chiste La pimpinela del rock La gente se está creyendo Bien caro Este disco es el más pesado De ellos Esta banda Tiene la peculiaridad Que fue la última banda Que firmó Con un label grande Salió Antes de que Se acabaran eso Los discos Y que se yo Pero este disco Este disco Ellos lo empezaron a hacer Antes de la pandemia De la pandemia Cayó la pandemia Y ella más o menos Todas Las letras son basadas Más o menos En En como ella Se redescubrió Musicalmente Sin sus fanáticos Como que voy a hacer Lo que en verdad Me gusta Que se joda Y es mejor que el anterior Si cabrón Exacto Eso iba Yo lo puse Porque déjame buscarlo Algo que alguien Pueda escuchar Y yo Esto está bien Si Pero con un poquito De rabia Si tienes ahí una rabia Como una Un hombre suyuz Y yo Y lo disfruté Bastante Se llama Back from the dead So te traje otro disco Sin portar Entonces Yo tenía que espetar Uno de los que me gusta A mí Este cabrón Es de Alemania Es de Alemania Tiene 62 años Músico de 62 años Con una portada Eso no es todo Tiene 62 años Y tiene como 23 discos Yo pensé que ibas a decir 23 hijos Y yo aquí se jodió esto Increíble Bueno Bueno No sabemos Si sigue activo Eso sí tiene un nombre Bastante Que no suena alemán Es el señor Axel Rudy Pell Como la beca Pell Ajá Y tiene una portada Bastante Heavy metal Las que te gustan Estas son las que me encantan A mí Que tú sientas Que es bien satán Y que cuando lo pones No lo es No lo es Lo dejo tú en la portada Si tú llevas esta portada Para la iglesia Y tú dices Corillo No se lo crean No me hablen de Gigi Ávilo Otra vez Que está normal Bueno El disco está bien Esto es guitarra ¿No? Focus Porque él es guitarrista Él es un guitar virtuoso Él es el guitarrista By the way No es el que canta Ok Él es como un lingui Que tiene Que saca discos Con cantantes cabrones Exacto Tiene a Joel Lo que tú haces Hace podcast Y trae gente A un cabrón Ah claro Ese es el truco Ha tenido a Yes Cosotto Ha tenido a Rubel Rock Él tuvo a Maiterana En la batería Bien cabrón Es un baterista Que está en Italia Ahora mismo Tocando hasta en la playa ¿Tú la has visto en Instagram? Sí Él dejó esta banda Yo creo Por hacer ferimen Maiterana Pues muy bien Oiga Este disco Tiene algo bien cabrón Que grabaron la batería Como si fuera los 80 O el Ajá Maybe te gusta eso Sí, sí Eso me resumbe el eco Deathflip Eso me gusta Ese es el de la música de mía So yo lo encuentro cool Ya sale hace par de meses Esto Hace como Como dos meses o tres El vinilo está en 20 pesos Si lo quieres capear Con un color bien cabrón Entonces este viejo Hizo un disco El año pasado También cabrón Pues si tiene 21 discos Desde el 89 Porque él empezó en Steeler Sí, sí, sí Él fue el Que sustituyó a Ingrid en Steeler Este tipo no tiene muchos amigos ¿Verdad? Todo el tiempo aburrido Él tocando guitarras Llameando Mira, con la regalía De este episodio Un testico Si no se cabe Le hace falta A mí me está Que él debe tener Dos o tres Claro, debe tener Uno como en la portada Así con calavera Y fuego rojo Ah, pero que todos los discos De él tratan Como de historias De caballeros Sí By the way Esto a mí Esto es como yo Poner mis testículos En un jacuzzi Eso es escuchar este disco Para mí Jota está vendiéndolo Pero yo estoy comprado Hace rato Hace rato Esto para mí No ¿Y tienes algo más? Sí, hay algo más El maestro acá trajo Quiso compartir algo Con ustedes Un poquito de hip hop El DJ ¿Verdad? Que aquí queda de hip hop Bien poco se habla A menos que me negara ¿Tienes la portada o Celio está buscando? Aquí estoy yo Celio Había portada Lo que pasa es que Si la portada estaba por ahí Nos hemos dado demasiados tragos Y nos hemos tardado en Estamos como lentos ¿Qué tal de amar por fin sacó un disco? Al fin Hace como Seis años Cuatro Cuatro años Desde el 2018 Desde el 2018 No sacó un disco En el disco él explica que tenía writer's block Que no le salía nada Y pues el disco es como Esa portada dice muchas cosas Y el disco habla de la portada Y ahora mismo la corona que tiene puesta Es noticia porque se la hizo con diamante ¿De verdad? Ah sí Y los cristianos están molestos Siempre Y la verdad tiene una actitud increíble El disco es como No, la nena Ah, la nena No, la portada está afuera Porque hay un montón de cosas ahí Permiso Esos hijos los tuvo mientras no sacó Porque tú sabes que es una nena Ella es una nena Ah, es una nena Ok Sí, yo creo que sí Mientras no sacó disco Él tuvo esos hijos y qué sé yo Ah, eso como Rocketman Ajá Que me fui a tener hijos puñetas Y el disco es como una terapia Él hablando con el psicólogo Él es de 62 años No tiene Para hacer 21 discos Y nada El disco es Como dijo una terapia Y él habla de los problemas Que hay ahora mismo Como regañándonos Como tenemos que expresarnos Pero a la misma vez Él nos cuenta que Él también lo hace mal Ah, ok Y tiene un montón de Como que se zafa Pero le pone como la excusita De por qué se está zafando Ah, ok Sí, él cuenta una historia en el disco Yo la escuché cuando salió también Con la mujer Ajá Eso está bien cabrón Eso está el gare We cry together Una canción ¿Tú te acuerdas de la canción de Kim? De Eminem Que él peleando con Kim Y al último la termina matando La mata Pues esto es más Una discusión con la mujer Pero reflejando Como una pareja tóxica Y él le dice que lo tiene chiquito Y él le dice a ella Para atrás otra cosa Y ella dice Ah, pues mejor me tiro a tu primo Que sé yo Y él como ¿Qué qué? Ajá Y que tú eres tan puta Y al último la tiba le dice Ah, mételo Y terminan chingando Ajá Esperamos identificarnos con él ¡Vamos a ser chiquitos! ¿Y el cuál, cuál, cuál? Sácalo de la piscina esa Se acaba como empieza el cómic De Spider-Man gay ¿Qué vamos a hacer con este bicho? Exacto ¿Cómo era el villano de Spider-Man? Edgar Edgar Maribel, llamo Dame una llamadita Como dice la Comaí Mira, vamos a aprovechar A darle la gracia A la gente de Super Chat Este Estoy dándole a ver el serio Porque es lo que se va acostumbrando Vamos a empezar con la Randy Mercado Este Está bien el problema Eso está bien Mario y Lord Joba V Lord Joba V Es como Eso es alemán Lord Joba V ¿Cuántos discos tendrá ese? La gente que tiraron alguito Para el Super Chat Super Chat Super Stickers Muy agradecidos siempre ¿Verdad? Porque nos tiran Alguito ahí Se van a curar con el episodio de Patreon Sí, sí, sí De verdad que sí Paguen para eso De verdad que estuvo muy bueno Este La pasamos cabrón De verdad Aquí te voy a tirar Para invitarte Para el live de nosotros De este mes Del Patreon Dale La pasamos cabrón Te prometo que traemos Entonces Por favor Si lo podemos comprar Si lo podemos comprar De que ya que llega Lo traemos Yo me presto de modelo Cabrón No Ponemos unas canicas De gente De todo Porque esto en vivo Vamos a ver Vamos a ver si lo logramos Para que llegue Antes de ese Este Este weekend lo pido Váyanse a tal carajo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo El 26 El 26 Del mes de julio Saca ahí El calendario Yo cumplo el 20 Me lo deberían regalar Oh Martes 26 A las 8 de la noche El live del Patreon Estamos haciendo producción Del live ya Para que Jota Venga para acá Por la bebida cabrón Que eso está cabrón Algo tiene que llegar Este Se puede Está aburrido por la noche Se jodió la tienda esa Yo he arrebatado por la noche Se joda Le escribe Jota en verdad Silber Está atreiendo a ser de modelo Mira estoy viendo la piscinita Y las bolas sean grandecitas Más vale que las tiras quepan Deja ver las tuyas Deja ver las tuyas Bueno dicho esto Jota ¿Dónde se consigue la gente Que estás haciendo Tierra tu información? Dicho esto Jota Mándame una foto De la noche Eso es lo que esperaba Todo el mundo Ven acá Ven acá A mí Acordes y Rimas Twitter y Facebook Yo soy productor En Patreon Hotax en Twitter Y el podcast Está ¿Qué día Tú lo estás zumbando? Yo lo zumbo Lunes y miércoles Lunes y miércoles Cuando es de película Los tiro viernes Y porque tienes el Acordes y Rimas Y cinta Pero va en el mismo feed Exacto Está como hablando 24 Friends Que está hablando 24 Friends Hablando Pop Estamos en el mismo feed Este Ya saben Pues búsquelo ahí Capello Nando Vargas Cali Twitter, Instagram Y Demasiada Grasa Todos los martes a las 6 Estamos hablando De la tenis Lo estamos pasando Cabrón No hablamos Del testigo Cabrón Mira By the way Nos prometimos No mencionar Esa pendeja En este episodio No había break No había break Sabíamos que iba a pasar No pudimos Este episodio ha sido violento Sly está sangrando Está sangrando Acá Tiene sangre Mira aquí vamos Para el hospital Corillo Es sangro leche Es watermelor sugar Mira Sly one review Facebook Instagram Facebook No vayan Eso es una mierda De app Este No compren Carlos Ford Puñeta Dejen de estar dándole Chavos Esos cabrones Muy bien Y Sly one en YouTube Por mi parte Hablando 24 Friends En todas las redes sociales GW5 En todas las redes sociales Y también tenemos En Instagram Está Hablando Pop Este Nos pueden escribir Nos pueden mandar Mensajes Nos pueden mandar Los links Para que este hombre Busque cosas Como las que compró Para el Patreon No, 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 no Estoy pelado Estoy pelado Este Y si quieres el merch De GW5 Te metes allá GW5 Studio Store Donde puedes conseguir Todo el merch De Hablando Pop De No Me Pasa Nada De Hablando 24 Friends Ahí tenemos Bastantes cositas Para que nos compres allá Súper agradecido Con toda la gente Que se conecta Aquí Semana tras semana En el chat Que no fallan Son esa gente Que nunca falla Siempre están ahí Se las agradece La semana pasada Estuvo bastante bueno Se nos metió Un montón de gente Este Y nada Sigan regando la voz Dale like Dale share Comparte este contenido Y También ve todo Lo que está haciendo GW5 Estamos Tenemos No Me Pasa Nada Sacó Este mes Sacó episodio nuevo Estás de Viralounge Estás de Relaciones con Erika Siempre el lunes Laura Machorra Este Intelecto Tenemos Demasiada grasa Tú sabes Yo estaba mirándote Y este momento Son muchos Muriendo de bella Todo lo que hace Tu madre te ve Sabes que tenemos Mucho contenido Tenemos a Mario sudando Para hacer las promociones Como que Claro yo sabía Que esto era como un partay Mario está cambiando El teléfono y todo Porque la memoria No le da No le da Tiene todo lo que Tiene que compartir Esa alarma Le está sonando A cada rato Vamos a dudarlo Así que Él pregunta Cuando le dicen Hay una emergencia Con un señor ¿Cuántos años tiene? 78 Se puede morir Se puede morir Súper agradecido gente Porque siempre nos están apoyando Mario no No diga eso Así que Nos vemos la semana que viene Bye 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 Por ahí vamos Por ahí vamos Esto es Hablando No diga la rata No diga eso Continua los No diga eso Si No diga eso No diga eso Gracias.